Estas son las 15 más norteñitas del mes, la lista más importante de México que transmitimos para ti en la Norteñita MX. Iniciado. Y me quedo impresionado, porque todo iba perfecto. Al de todos soy el malo, porque así cuentas el cuento. Y eres tu piel está repleta de defectos. Me buscan amigos borrachos, que estén disponibles para amanecernos tomando y llorando. Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él, pa' que le dijo que no, si me lo hace mejor. Después que pasé la tormenta, tranquilos hablemos del tema, hoy solamente te pido un poco de amor. Al que duerme contigo, al que es tu marido, al que has elegido mujer. Hace mucho que yo ya te olvidé. Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre, borracho en un mar, no sé en dónde bebes, según quién. Tú tienes la culpa como dice el coro. Trata, indrata, indrata, por ella es que yo lloro, me dejo la mala, prendido como un mal borrón. Ahí no era el amor, no hay que forzarlo, si ya no quiere no le voy a andar rogando. Nada que el tiempo no se encargue de arreglar, estoy en paz. Hoy vi al amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida. Lo miraba de la misma forma que antes me veía. Difícil tu caso, los labios que quieres besar hoy besan otra boca, buscas una vida conmigo que ya no te toca, ay, 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 ay. Vas a querer volver cuando a mí ya me valgas madre, cuando ya no me importe con quién andes, con quién sales. Y me tienes tomando de lunes a lunes, ya casi no duermo por pensar en ti. No encuentro unos brazos donde refugiarme, todo lo que hago me recuerda a ti. Pero el amor, el amor de mi vida, vámonos lejos de aquí. Yo aquí sigo con mis compas disfrutando y cantando el himno del amor de los borrachos. Y este es el himno del amor de los borrachos. Solo te falta el salario. Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón, pero un pollo menos que un cura. Más peligrosa que una viuda negra, por ahí se rumora que vuelve a volver a esa vieja. Sus labios rojos no son para cualquiera, es un culacán la conocen como la peli negra. Si no aguantas el dolor, estúpido corazón. Y no más pa' que te enojes de todos mis exadores, tú eres la peor. ¿Qué te pidió? Leche con fleas, papel de baño, papel de baño, leche con fleas. Vengo de verla, si por mi fuera ya estuviera todavía. Cuando me clavo, no hay reversa, no hay salida. No, 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 no sé qué pasa entre los dos. Culpable tú y culpable yo. Aquí lo que importa es que aún nos amamos. Hoy me he vuelto a enamorar porque en el amor yo sí creí. Y tú te fuiste por el lado equivocado. Y me cuesta seguir y seguir y seguir como un enamorado. Eres una obsesión que he marcado mi vida quizás para siempre. Yo sé que ni la muerte podrá separarme nunca más de ti. Pa' olvidarme de tus besos, me voy a conseguir alguien que sea mejor que tú. Que de verdad me quiere y que no ponga ni un pretexto. Pero la mañana de hoy me di cuenta que fue vergonzoso. Tal vez fue grosería. Y aunque no fue mi intención, ya me la debía. Malamente estoy aquí contra las reglas. Yo no quería llamarte, pero la razón ni me pela. Escúchanos en La Norteñita MX. Que se transmite digitalmente en www.tophitsmx.com O baja nuestra app en Play Store completamente gratis con 15 estaciones de radio. Además, síguenos en nuestras redes sociales como Top Hits MX en Facebook, Instagram y Twitter.